bienvenidos a un vídeo más de su canal numismática inca en esta oportunidad voy a presentar los tres modelos de billetes de 10 soles el último modelo de billete que tenemos es este de chabuca granda que salió hace cuatro semanas más o menos en julio del 2021 por motivos del bicentenario 1821 2021 del perú está en color verde no en tonos de verde que reflejan el billete de 10 soles recuerden que en la familia de billetes cada billete tiene un color que predomina en el caso de 10 soles es el verde en el caso de 20 es naranja en el 50 es marrón en el de 100 es azul y en el 200 es rosado entonces ya saben que existe un color para cada billete bien tenemos el billete de 10 soles que como dije salió en julio un bonito billete que tiene grandes medidas de seguridad y que ustedes pueden conocer más de eso en el vídeo que tengo en el canal yo lo voy a dejar en la cajita de descripción para ustedes puedan ver ese vídeo sobre el nuevo billete de 10 soles y de 100 soles que han salido todavía falta que salgan el billete de 20 de 50 y de 200 entonces básicamente voy a decir que aquí está chabuca granda en la parte frontal del billete tenemos igual su marca de agua como podemos observar y en la parte de atrás tenemos a la vicuña y a la flor de la cantuta entonces eso básicamente en este billete que mantiene el papel moneda igual no son billetes plásticos como otros países ya han adoptado esa opción de usar billetes plásticos mantenemos el tema del billete en papel moneda y bueno es un bonito billete que ha salido con grandes medidas de seguridad entonces pasamos al billete al segundo billete que salió en el 2011 recuerden que estamos viendo billetes desde el año 1991 hasta el 2021 entonces el siguiente billete es este salió en el 2011 un bonito billete que es de josé abelardo quiñones gonzález el aviador que estuvo presente en un conflicto en los por los años 40 más o menos y vemos aquí representado su imagen y en aquí en la parte de acá vemos al avión con un vuelo invertido que vemos las patitas del avión y las alas no entonces este es un vuelo invertido que él hizo cuando se graduó y por eso es una forma de representar su avión tenemos también como medidas de seguridad en este billete la tinta que cambia de color y también tenemos la marca de agua vamos a hacer así y ahí está no la marca de agua que muestra claramente el avión a josé abelardo quiñones y también el número 10 entonces un billete que también presenta el hilo de seguridad como podemos apreciar acá perdón aquí está el hilo de seguridad ven que está interno no no se ve ni por acá ni se ve por acá está interno el hilo de seguridad ahí está entonces realmente un bonito billete que salió que reemplazó al primer billete en este caso hubieron dos emisiones de esto de este billete el mismo modelo con diferentes firmas de directores y gerentes pero este el billete es el mismo no básicamente fue eso que salieron esos billetes este en dos oportunidades y bueno acá también tenemos en la parte de atrás a machu picchu no que es una de las siete maravillas modernas y patrimonio de la humanidad entonces acá lo podemos ver celebrando también que machu picchu es parte de las siete maravillas se encuentra en el billete de 10 soles entonces estamos observando un bonito billete que reemplazó al billete del 91 y que bueno ha durado bastante y que ya fue reemplazado por el billete de chabuca granda no entonces realmente muy bonito este billete también se siente aquí no el relieve el alto relieve en la imagen ahí está bueno entonces el primer billete que salió en el 91 y que ya no se ve mucho circulación porque este todavía se ve bastante en circulación y bueno y los nuevos que están entrando al mercado no los nuevos billetes pero este ya está todavía está en circulación pero que prácticamente ya no vemos en circulación es este pero que también vale este billete sigue valiendo pero es poco encontrarlo en circulación actualmente en el Perú y este es el primer billete que salió en el año 1991 un bonito billete que tiene bueno acá el número 10 que cambia de color tenemos a abelardo quiñones aquí no es cierto este es su avión de combate el avión que él usó en el combate y acá también en la marca de agua lo podemos apreciar ahí está no la marca de agua ven ahí está en la marca de agua muy bonito el billete que también tiene esta cinta de seguridad que dice 10 veces repeno del banco central de reserva del Perú ahí está y en la parte de atrás del billete está su vuelo invertido el vuelo invertido que lo vemos aquí que está aquí en el billete en esta parte de acá aquí pues lo tenemos acá a lo grande en el billete en la parte de atrás del billete el vuelo invertido con el que él se guardó como aviador entonces acá bueno dice banco central de reserva del Perú y abajo 10 nuevos soles cuando salió la moneda sol en el 91 se llamaba nuevos soles o nuevo sol y en el 2016 este se cambió se recortó el nombre a solamente sol para evitar que sea tan largo el nombre de la moneda sin ningún impacto económico sin ningún cambio de equivalencias en la moneda simplemente fue el cambio de nombre no se recortó el nombre a sol y ya no nuevo sol como está acá no entonces un bonito billete de 10 soles también como hemos visto en tonos verdes ahí predomina el verde ahí predomina el verde entonces el verde en la familia de billetes el color verde es que le asigna a este a este billete y también quiero mostrarle que este billete tiene una serie particular no que no no va a estar presente en muchos billetes y es esta que vemos que los números no se repiten no están del 1 al 7 y todos diferentes aquí en esta serie seca no porque acá tenemos la serie seca acuerdan que hay la serie a b c no son series de emisión y también existen pues los billetes de reposición los billetes que en el caso de ustedes tengan un billete de reposición empiezan con y y y son billetes de reposición billetes que son valiosos si ustedes tienen uno de esos billetes valen esos billetes de reposición así que chequeen esos billetes si tienen alguno de ustedes los pueden guardar y coleccionar los billetes de reposición hay una lista de las series que han salido y los años que han salido de los billetes de reposición a ver si de repente en un otro vídeo muestro esa relación bien entonces un bonito billete que en este caso es desde el 2005 recuerden que en el 2011 recién cambió los billetes no en el 2011 cambiaron los billetes a esta serie aquí no y recién en julio de este año del 2021 ha cambiado a este billete este modelo ya dejando atrás a jose velardo quiñones gonzález no quedando atrás ya para la historia al aviador y ahora recordar en las artes en las vías artes en la cultura del perú a chabuca granda bien entonces pues hemos visto los tres billetes que tenemos no desde que empezó el nuevo sol o sol como se le dice ahora nada más ahí están los tres billetes que ustedes han tenido de repente personas de unos 35 años han podido usar de repente estos billetes de cada de 10 soles no y ahora bueno todavía está presente el billete de aquí y que próximamente pues también va a desaparecer no hay mucho furor ahorita en el tema de los billetes antiguos de estos de los de 10 20 50 100 y 200 en buscarlos porque prácticamente ya van a desaparecer del mercado ya muchos ya han han desaparecido han sido cambiados y este es difícil de conseguirlos no como este de acá entonces bueno espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por haber llegado hasta aquí no olviden suscribirse a mi canal compartir pueden escribir comentarios que de que quieren que haga vídeos agradezco por todos los suscriptores que tengo y por los muchos que ven mis vídeos y les gusta hasta la próxima y recuerden que lo hago para compartir y aprender un poco más de la numismática y un poco de cultura muchas gracias hasta luego